¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¡Yo soy Juanfe! Así que levántate de tu cama, levántate de tu sillón, levántate de donde estés y ¡vamos a bailar! Bueno amigos, vamos con la coreo, comienza con las manos en la cintura y vas a comenzar con tu pie derecho Apoyas el talón y eso tiene que verse porque le da como el estilo Y de acá vas a dar un paso y ahora vas por detrás la izquierda y abres con derecha nuevamente Son tres pasos, haz eso, un, dos, tres Ahora comienzas a avanzar hacia la izquierda al mismo tiempo que haces como si estuvieras en el rodeo Entonces haces izquierda y como que le metes un poquito de onda de torso y paso con derecha Izquierda y paso con derecha Esto en cuenta sería siete, ocho, esperas el uno y comienzas en el dos Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Un poco más rápido Cinco, seis, siete, ocho Y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Lo que sigue, vas a hacer uno más de estos Un rodeo más Entonces serían tres Uno, dos, tres Pero en ese tercero vas a hacer rápido la pierna derecha hacia adelante ¿Sí? Entonces no terminas de dar el paso Cuando ya pasas adelante Cruzas y ya la mano vuelve acá Vuelves a abrir Y vuelves a la posición ¿Ok? Ahora Por detrás me toco El pie izquierdo Con la mano derecha cruzada Y regresa Ahora Por detrás con derecha haces punta Por detrás con derecha te giras Y haces talón Y con la derecha arriba ¿Ok? Esta es la parte como más rápida de la coreografía No te estreses Vamos lento otra vez Entonces Hiciste una más Uno Y ya sale Dos Cruza rápido Y tres Regresas Cuatro Te tocas por detrás Cinco Vuelves a la posición Seis con la punta Siete te das la vuelta Y ocho arriba Un poco más rápido Cinco Seis Siete Ocho Y un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Lo que sigue Llegaste a esta posición Vas a dar un paso con derecha Te giras Y con la izquierda Vas a hacer Talón Vuelve Talón Y hacia arriba Ahora La pierna izquierda Que tienes arriba Vas a dar el paso Y aquí preparas un giro Por detrás de la derecha Giro Giro Y vuelve al frente Con cuentas Con cuentas Siete Ocho Y un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Un poco más rápido Cinco Seis Siete Ocho Y un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Lo que sigue Vas a dar un girito más Igual como venías Entonces son dos giros Un Girito más Y cuando regresas Palma Llegas hasta esta posición Ahora Vas a empezar A pisar con tu derecha Y cuando pisas derecha Se levanta La izquierda Luego cambia Y luego cambia Y luego cambia Entonces son cuatro rodillas Después de la palma Haces izquierda Derecha Izquierda Derecha Con cuentas sería Llegaste del giro Y vas a dar un giro más Uno Dos Tres Palma En el cuatro Y ahora Levantas la izquierda Al cinco Seis Siete Ocho Un poco más rápido Cinco Seis Siete Ocho Y un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Lo que sigue Vas a hacer Lo mismo que venías haciendo Con la rodilla Solamente que un poquito más lento Entonces Con esta que quedaste arriba Vas a dar el paso Y un poquito más lento Levantas la otra rodilla Das el paso Y levantas la otra rodilla Entonces aquí puedes jugar un poquito más con el torso Como ahí Hacia allá Y vuelve Hacia allá Y vuelve Vas a hacer Con tu pierna derecha Tres saltitos Uno Dos Tres Y la pierna de esta se queda estirada Al mismo tiempo Vas a abrir los brazos Y levantar la pierna de atrás Entonces Mientras que saltas Saltas Se levanta la pierna Y se levantan los brazos Hasta acá Y vas a terminar aplaudiendo Y quedas con la rodilla acá Levantada Haces Uno Rodilla Dos Paso Tres Rodilla Cuatro Saltas Cinco Y seis Y más arriba Siete Y palma Ocho Cinco Seis Siete Ocho Y un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Lo que sigue Llegaste a esta posición Y vas a dar el paso Pum Y levantas la pierna de atrás Y acá Acá Ahora Vas a ir hacia atrás Y la pierna que queda Adelante O sea a la izquierda Va a empezar a dar Un giro Hasta llegar atrás Al mismo tiempo que hacemos saltos Salto 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 Son tres saltos Llegas de acá Y vas a ser Cruzado hacia atrás Cruza por detrás Luego abres Pum Vuelves a cruzar por detrás La pierna que tienes arriba Pum Y luego abres Esto en cuenta sería Llegaste a la palma Y haces Uno Dos Tres Cuatro Cruza Cinco Abres Seis Cruza Siete Abres Ocho Un poco más rápido Cinco Seis Siete Ocho Y un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Vas a correr Vas a correr Hacia ese lado Con tu pierna derecha Paso Y paso Si Y ahora Eso tiene que ser como una corridita Medio de preparación Porque vas a empezar a saltar Paso Paso Y un La pierna derecha Hacia arriba Pum Ahora La pierna que tienes arriba La derecha Hacia atrás Pum Y te giras La pierna que tienes atrás Hacia adelante Pum Un poco más rápido Cinco Seis Siete Ocho Y un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Lo que sigue Bien fácil Te vas a quedar quieto Tres tiempos Acá Uno Dos Tres Ahora En el tiempo cuatro Aplaudes Cuatro Y en el tiempo cinco Levantas La rodilla izquierda Y quedas con tu puño derecho adelante Entonces Haciste Un Dos Tres Palma Cuatro Rodilla Cinco Y espera Seis Siete Ocho El final Es el footloose Footloose Con la pierna que tienes arriba Que es la izquierda Vas a comenzar Pum 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 ¿Cómo es este pasito? Haces Paso 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 Son tres Un Dos Tres Un Dos Tres Un poco más rápido Un Dos Tres Un Dos Tres Hazlo conmigo Un Dos Tres Un Dos Tres Un Dos Tres Un Dos Tres Izquierda Derecha Izquierda Un Dos Un Dos Un Dos Un Dos Un Dos Un Dos Y Footloose Footloose Pa 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 Y puedes ponerle brazos como quieras y te vuelves loco Muy bien ahora vamos con toda la coreografía muy lento Siete Ocho Espera al uno y al dos por detrás y derecha rodeo un y un un rodeo más un y pasa y pasa y atrás paso y punta y talón y arriba paso y con izquierda con izquierda y arriba Giro 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 Otro Giro Giro Que termina en palma y izquierda derecha izquierda derecha más lento y más lento y te quedas a la derecha y saltas en misma palma y paso y hacia atrás pierna hacia atrás y cruza Y abre y cruza y preparas para correr, correr y salta adelante y salta hacia atrás y salta adelante y abro, espero, 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 espero Palma y rodilla, espero, espero y footloose Footloose Pa 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 ra pa 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 Muy bien Un poco más rápido Cinco Seis Cinco Seis Siete 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 Ocho Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y un Dos Tres Cuatro Cinco Siete Siete Ocho Y un Dos Cuatro Cinco Seis Siete Ocho 5,6,7,8,1,2,3,4,5,6,7,8,1,2,3,4,5,6,7,8,1,2,3,4,5,6,7,8,1,2,3,4. 4, 5, 6, 7 y bootlust. Bootlust. Muy bien. Y bueno amigos, eso fue todo por este video. Espero que les haya gustado muchísimo y sobre todo que se hayan levantado a bailar conmigo. Si fue así no olvides subir tu video a Instagram o a TikTok y etiquetarme para que yo pueda verlo y te pongan mi Instagram. Si aún no te suscribes al canal, ¿qué esperas? Hazlo ya mismo y date una vuelta porque está lleno de clases, coreografías, tutoriales para que sigas bailando desde tu casa. Y bueno amigos, eso fue todo por este video. Espero que les haya gustado muchísimo. Los quiero muchísimo. Nos vemos la próxima semana. Bye. Oh, that's alright.